Es hora de comenzar el juego Ponte tu careta, la vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Ponte tu careta, una vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Con lo incontrolable ven pa'l parque a disfrutar Con lo incontrolable ven pa'l parque a tripiar Con lo incontrolable es que yo me voy a quedar Hago esta vejiga que este grupo es el que está Hay pana, taca taca, ven y toca la maraca Que ya ando ni me dijo que el grupo tiene la paca Jacinto la vejiga está encima de una jamaca Ese tigre es un loco, ese sí que no le para Y pa' ver tu romito se pone una gorra y un pito Y Willy a mi me dijo los grupos son carajitos Yey yo pa' me romo que te mando no recito Y dígaselo a Emily que esto no estaba escrito Ponte tu careta, la vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Ponte tu careta, una vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Anthony mi pana, ven y dale vejiga Jacinto que lo que es, ven y dale vejiga Pa' ver tú dime a ver, ven y dale vejiga Willy de lo mío, ven y dale vejiga Que yo que lo que es, ven y dale vejiga Emily entonces, no toma esa vejiga Ponte tu careta, la vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Ponte tu careta, una vejiga y el disfraz Y con lo incontrolable ven pa'l parque pa' gozar Confección de Anel Santana Careta, Jorge y Jiménez Año de fundado 2023 Y su presidente Antonio Araujo Y ya vienen bajando los monstruos Los monstruos con la confección de careta De Gerson Ramírez Disfraz Carlos Ibáñez Fundado en el año 2020 Con su presidente Emilio Slim D-Day D-Day